El Colegio de Morelia lanza seis nuevos talleres con propuestas innovadoras para diferentes edades e intereses, para que puedan emprender un negocio a aprender sobre el arte sonoro, coctelería, decoración de habitaciones, fotografía, dibujo, entre otros. A partir de la próxima semana arrancan estos seis cursos, los cuales tendrán un costo de tan solo 15 pesos en su mayoría, a excepción del de emprendedores, que será de 360 pesos. El taller de fotografía profesional con celular iniciará el próximo 8 de febrero y será impartido por el Centro Fotoviva. Está dirigido a personas de 16 años en adelante, con un horario de 17 a 18 horas y tendrá una duración de 20 horas en total. Los requisitos son llevar su teléfono móvil, smartphone con cámara integrada. El taller escucha y arte sonoro está dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años de edad. Será impartido por el maestro Irving Duarte en un horario de 17 a 19 horas. Inicia el 9 de febrero con el tema conceptualización del arte sonoro. El 16 de febrero verán los parámetros del sonido. El 23 de febrero modos de escucha y el cupo es limitado a 10 personas. Otro que también inicia el 9 de febrero es el curso de dibujo a lápiz y carboncillo, que también será impartido por el Centro Fotoviva, dirigido a chicos de 15 años en adelante. El cupo es limitado a 15 lugares y el horario de 17 a 19 horas. Coctelería y mixiología es una propuesta innovadora en la que las y los estudiantes aprenderán a preparar una variedad de bebidas. Iniciará el 11 de febrero y está dirigido a mayores de 18 años con un cupo de 20 personas en un horario de 18 a 20 horas. Otro taller es el de montaje de mesas y decoración de habitaciones, que iniciará el próximo 18 de febrero de 2022 de 16 a 18 horas y está dirigido a mayores de 15 años con cupo limitado para 20 lugares. Los requisitos son llevar dos toallas de baño, una de manos. Ambos talleres serán impartidos por el Colegio Superior Leonardo da Vinci. Finalmente, el curso ¿Qué rollo con emprender? Iniciará el 19 de febrero, impartido por Giovanna Tapia, experta en la materia. Tendrá una duración de seis semanas con un horario de 10 a 14 horas. El cupo es para 30 personas y los temas a tratar son propuesta de valor, modelo de negocios, marketing digital, contabilidad y SAT, finanzas básicas y pitch. Aprender a verbalizar y vender tu producto o servicio. Informa para el 113, Javier Magaña.